La legisladora de Pérez Celedón y subjefa de la fracción social cristiana María Vita Monge comandará la comisión brunca que fue establecida en la asamblea y que buscará oportunidades e iniciativas para el desarrollo de la zona sur. Me siento muy complacida de que se haya formalizado la comisión brunca de la cual se me ha nombrado presidente de la misma. Realmente insistí en que esta comisión era muy importante para la zona sur del país. Monge Granados dejó claro que esta comisión es para toda la región sur del país. A veces la gente me ha preguntado si cuando se habla de la zona sur solamente va a ser la zona sur o solamente Pérez Celedón. Decirles que la zona brunca abarca todo. La legisladora también dejó claro la importancia de una comisión de este tipo. Y en esta comisión se van a tocar temas de salud, de turismo, de educación y creo que muchos temas más que nos interesan para la zona. Tenemos un gran compromiso que con la ayuda de Dios vamos a sacarlo adelante. Además de liderar la comisión brunca, Monge integra la Comisión Especial de Desarrollo de la Infraestructura del país y que buscará avances en esta materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!